... ... Nos acompaña la directora regional de la Junji, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Evelyn Mancilla y también está con nosotros el director ejecutivo de AYEP Viña, Mauricio Rodríguez ambas instituciones están marcando la pauta en torno a cómo trabajar en conjunto con el fin de entregar un mejor servicio a la ciudadanía Doña Evelyn Mancilla, bienvenida la tenemos acá ahora en los estudios centrales de la radio que realmente conversamos contigo en el Hotel San Martín Evelyn, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy buenas tardes aquí estamos pues trabajando a todo terreno junto a la AYEP de Viña Así es, y bienvenido también Mauricio Rodríguez, director ejecutivo de AYEP gracias por acompañarnos en el Twitter Café Noticias, Mauricio Muchas gracias a ti Mauricio, colega, el tocayo El tocayo, sí El tocayo, correcto y también agradecer a Evelyn el poder trabajar de manera conjunta educación de calidad, educación comprometida con los jóvenes de hoy día Oiga Mauricio, nosotros invitamos a Evelyn y le pedimos que estuvieran los dos hoy porque hace algunos días hablamos en el Twitter Café de la Tarde en el Hotel San Martín de este tema y que es un convenio que llama mucho la atención que a veces uno se pregunta, ¿por qué no habrá más instancias de este tipo en pos de, en este caso, lograr dar una mejor posibilidad de formación a tantas funcionarias que trabajan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Evelyn que me gustaría que repasemos en qué consiste este convenio entre Junji y AYEP para darlo a conocer a nuestro público Mira Mauricio, nosotros estamos súper contentos, felices de saber que hoy día tenemos una institución de educación superior como es el Instituto AYEP que está comprometido con la primera infancia y especialmente con la Junji Hoy día nosotros hemos desarrollado un convenio en conjunto gracias a la buena voluntad que también ha tenido Mauricio y la Anita Traverso que también nos está acompañando hoy día acá y hemos trabajado en distintas materias la primera de ellas dice relación con que los alumnos de la IEP van a tener todas las facilidades en el acceso al trabajo en sus prácticas profesionales para que puedan trabajar en conjunto con nuestras funcionarias de Junji y también con nuestros niños y niñas tú sabes que nosotros en la institución estamos muy comprometidos con el programa Elige el Sano que está promoviendo nuestra primera dama Cecilia Morel y precisamente en eso nosotros tenemos como meta mantener el estado nutricional de los niños y niñas a nivel regional eso significa por ejemplo que los niños ingresan con una estatura y un peso definido a inicios de año y en diciembre la idea es que ese peso y esa estatura esté de acuerdo a las edades de los niños y que no nos sobrepasemos para que no exista obesidad en los niños y niñas por un lado la Junji se preocupa de que especialmente entregar las calorías necesarias en las minutas alimenticias y todo eso pero hay un tema no menor que es la actividad física y fíjate que en esto nos está ayudando mucho Mauricio a través de las carreras que tienen que ver con esta materia donde sus alumnos nos van a hacer clases de educación física para que los niños tengan mayor gasto energético y así podamos reducir todos los niveles de obesidad porque efectivamente la Junji está comprometida en que nuestros niños estén y tengan una vida saludable Oiga Mauricio Rodríguez, director ejecutivo de AYEP estas instancias de convenios, de colaboración, de trabajo en conjunto con una entidad tan viva y que está tan incerta en la comunidad del país en especial de nuestra zona, indudablemente que académicamente abre un campo inagotable que marca una distinción entre lo que en este caso ustedes como entidad educacional pueden entregar Mauricio es un elemento muy distintivo Para nosotros como AYEP es un orgullo tener este convenio porque no solamente le permite un crecimiento a nuestros estudiantes sino poder participar a nivel país recordemos que AYEP está presente en 17.6 a nivel país tenemos 70.000 voluntarios capaces de poder trabajar de manera conjunta no solamente con los niños y niñas de la Junji sino también con los formadores, con todo el personal académico poder apoyarlos en la formación con las distintas disciplinas las distintas escuelas que nosotros contamos con el área de salud, con salud preventiva, con el área de deporte sin lugar a duda es una oportunidad importantísima nosotros como institución estar presente estar presente en terreno, estar presente de manera concreta y no solamente cosas de papel sino que de una u otra manera concretar y que mejor en el futuro de nuestro país, de nuestros niños Oiga Mauricio, acá uno de los puntos que sale en este compromiso en este convenio AYEP-Jungi hay un tema muy interesante que dice realizar estudios e investigaciones por parte de AYEP en el área pedagógica para retroalimentar el desarrollo de las prácticas educativas con niños y niñas da la impresión que muchas veces se investiga poco a nivel de educación superior y que valioso que se investigue con la realidad de nuestro gran mal paraíso que es donde estamos infectos Sí, junto con Evelin nos damos cuenta que sin decir que existen muchas cifras hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar hay mucha oportunidad, hay mucho jardín infantil ese dato duro ahora hay que trabajarlo hay que seguir investigando, hay que seguir mejorando y que mejor de manera conjunta Oiga Evelin, esto de la investigación también si ustedes están en un día a día atendiendo a los niños a sus madres, a la familia, a la comunidad hay un rol fundamental de los jardines infantiles en los barrios de nuestra zona este tema de la investigación que valioso porque pasan y pasan los días se atiende a los niños, se les dan los alimentos pasa el tiempo y al final la investigación, el estudio se hace, es algo que se hace bien poco pero pucha que es valioso Evelin Oye Mauricio, mira yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad que no fue hace tanto tiempo atrás No, pues tú una lola Oye Pablo, por favor más respeto con la invitada Más respeto con la autoridad Sí, con la autoridad No con la invitada Oye Mauricio, mira ¿Sabéis que nosotros en la universidad teníamos un ramo que se llamaba investigación y estadística social? Y había uno de los puntos que era muy importante en esta asignatura que era precisamente poder llevar a números y a una investigación concreta todo lo que pasaba en la realidad de los distintos sectores de la población Hoy día tener la posibilidad de contar con profesionales de alto nivel que cuenta el Instituto Profesional AID y que ellos nos puedan hacer investigación respecto de lo que está sucediendo día a día en los jardines infantiles para nosotros es tremendamente relevante porque a raíz de esas investigaciones es cuando nosotros sacamos resultados concretos acerca de la realidad social que viven nuestros niños y niñas y gracias a eso podemos implementar planes de mejora Hay gente que dice ¿Pero para qué van a investigar? Si ya está todo investigado Y fíjate que siempre hay temas que nosotros tenemos que investigar Siempre hay cosas que podemos sacar a la luz Siempre hay temas importantes, interesantes y que nos llevan a que vayamos mejorando Si hay algo que nosotros nos hemos propuesto como institución es ir mejorando No solo la calidad de la educación a través de lo que enseñamos día a día sino que además en el trabajo diario y en el trabajo pensante Si aquí, como tú decías no solo se trata de que los niños vayan al jardín que los funcionarios los atiendan que aprendan las vocales, los números ¡No! Aquí también nosotros tenemos que hacer un trabajo intelectual importante No todo está investigado Hay muchas cosas también y materias en las que hay que profundizar Y hoy día contar con el apoyo de AIEP en este tipo de circunstancias de materias, de investigaciones para nosotros es primordial Así es que aquí estamos trabajando contentos Pensamos además que esto va a ser un tremendo aporte para el trabajo que se hace con la familia y por supuesto para un mejor desarrollo del trabajo que hacen nuestras educadoras de párvulo También con Evelyn Mancilla directora regional de la Junge hay un convenio entre ambas instituciones muy llamativo que se lo hemos contado acá en el Twitter Café nos dice Mauricio ¿Cuántos alumnos tiene AIEP? ¿Y cuáles son los planes de crecimiento de AIEP en nuestra zona? Para nosotros es súper grato estar presente acá y contarles que en 5 años hemos crecido de 470 alumnos a 4.400 en la comuna de Viñez del Mar ¿Cuánto? 4.400 ¿De qué? Desde 470 a 4.400 en 5 años Un crecimiento bombástico Eso es un poco el principio que tenemos nosotros entre nuestros pilares es dar acceso a estudios a estudios concretos y una buena nueva que traemos a la comuna del Paraíso es que el año 2013 aperturamos la sede Valparaíso en la estación Puerto Ah, mire ahí donde está el mall del puerto la antigua estación Así es Así que qué mejor que brindar acceso a nuestra comunidad de la Quinta Región Nos unimos también a la plaza que tenemos en San Felipe Así que la Quinta Región cubierta Quinta Costa y Quinta Cordillera Oiga, qué particular esta ubicación que van a tener ustedes como ayer en el Paraíso porque van a estar ahí en un terminal de Merval Oiga, el traslado de los alumnos no les va a costar nada llegar a la clase porque el que llega atrasado hay que castigarlos de mente Bueno, una de las cosas que nosotros como institución tenemos es brindar acceso no solamente de manera económica sino que solamente también apoyarlo con la movilidad sabemos que la Quinta Región tiene mucha gente del interior entonces es importante la locación de nuestra casa de estudio tanto en Viña como en Valparaíso estamos en lugares accesibles tanto en locomoción colectiva como en la red vial de metro Oiga, qué importante qué forma de crecer esta entidad educativa cuántas carreras tiene Nosotros en la Quinta Región tenemos 26 carreras ¿Ya? 6 profesionales y que van desde el área de salud como técnico en odontología técnico en TENS que son toda la gente que ayuda como paramédicos antiguamente el área de construcción el área social fuertemente hoy día nos acompaña Anita que es la jefa de área Anita ha estado muy calladita Anita su apellido ¿verdad? Traverso Anita Traverso ella es jefa de carrera jefa de área de 5 carreras de institución tiene una que otra pega usted y ella tiene una institución muy 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 bella que es nuestro centro integral comunitario en donde apoyamos a las distintas instancias de la comunidad llámese de la iglesia de la iglesia de la iglesia con apoyo a los campamentos hemos hecho unos trabajos espectaculares de apoyo con la tercera edad a las pymes sobre todo asesorando todo eso hoy día en la IEP está abierto a la comunidad a trabajar en terreno cosa que los niños tengan a mediano o corto plazo la experiencia real en lo que se van a hacer durante 40 años de su vida interesante Mauricio Rodríguez director ejecutivo de IEP oiga Evelyn Mancilla directora regional de la Junji da la impresión que apretaron la tecla precisa acá con esta institución educacional que está en expansión y que por supuesto viene a colaborar estrechamente con la extensa y fundamental labor que cumple la Junji en la región Evelyn así es mira nosotros estamos contentos y orgullosos y precisamente en estas ganas de querer seguir aportando a la educación inicial en nuestra región a través de IEP y en los convenios que hemos establecido también con otras instituciones del sector privado y también público decirte que nada de esto sería posible si yo no contara con un tremendo equipo de profesionales que trabaja conmigo en la institución a quien aprovecho de enviarles un gran saludo y decirles que mis infinitos agradecimientos están con ellos porque realmente uno es la cara visible de lo que se concreta a través de este convenio pero realmente el trabajo que hacen mis profesionales tanto de la dirección regional de la Junji como también en nuestros jardines infantiles son ellos quienes tienen el mérito de todo esto yo soy una empleada más y feliz y encantada de poder hacer este trabajo en conjunto invitados Evelyn Mauricio desde el estudio los tenedores que no 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 no